A toda esta unidad básica y lo quiero hacer en nombre de dos personas, a toda la militancia de acá adentro y que me lleno de orgullo que estén acá, gringa, Juana, en nombre de ustedes dos. A la gente, atrás de la espalda de ustedes dos está toda la militancia nuestra que está acompañándonos. No es fácil, hay mucha gente, es una alegría muy grande y me trae muchísimos recuerdos. Por ahí recién decían, gobernamos la ciudad desde el año 85, ininterrumpidamente, con distintas situaciones sociales, problemáticas a nivel nacional, provincial, local. Toda la pasó fea en momentos nacionales, con el país convulsionado, pero se dedicó a atender la parte social. El Bucha tuvo la suerte de empezar a tener el país un poco más ordenado gracias a Néstor y Cristina y pudo empezar a desarrollar y a transformar con la obra pública a la ciudad de las parejas. A Sergio le tocó una patriada difícil, esa época de transición en donde desaparece el líder y tiene que tomar el comando y se hace muy difícil. Y a Diego después ganó una elección y también con sus jóvenes 32, 33 años, comandaron la ciudad como la ciudad de las parejas. Todos, todos, todos nos han dejado algo. Todos. Y de ellos todos tenemos algo que aprender, tratar de sumar la experiencia de ellos, lo bueno. Y lógicamente vamos a cometer errores, nos vamos a equivocar, hay cosas que no van a salir tan bien como queremos. Y otras sí, las vamos a disfrutar porque están ahí y dicen, mirá que bien que salió la cosa. Entonces, llega un momento electoral del año, para este año 2017, complicado en el contexto nacional, pero acá estamos. Recién decían, no somos improvisados. No, no somos improvisados para nada. Pueden coincidir o no pueden coincidir, pero improvisado no es la palabra. Estamos trabajando hace muchísimos años, como lo decimos. Hace el año 85 que venimos militando, trabajando, gestionando y tratando de solucionar los problemas de la gente. Tratando de llegar a todo el mundo. Disculpenos, y le pedimos mil disculpas, si a veces a alguno no llegamos con la solución como lo esperan. Pero muchas veces tenemos que ver, en lo general, ver el bien general de todos y no el problema puntual de uno. Siempre sin desatender, cuando es particularmente un problema de salud, una asistencia social. Y ese es el gran desafío que tenemos para adelante. Seguir mejorándolo, seguir trabajándolo. Desde la gestión y del acompañamiento. Del bloque que tenemos de concejales, de los concejales, y digo, que se van a acoplar, porque seguramente van a entrar en el Consejo Municipal nuevamente. Con los que tienen la lista y no llegan, pero que están militando constantemente y nos traen las inquietudes de la ciudad y los mismos militantes. Y con un equipo de trabajo, un gabinete, que no mira horarios, no mira si la persona que viene con alguna inquietud es de un color político o de otro, porque tienen la obligación de atender al que no tiene el color político nuestro, mejor que el del color político. Somos todos parejentes y por eso el eslogan, las parejas para todos. A todos tenemos que atender de la misma manera. Y ahí sí somos un equipo de trabajo. Concejales y ejecutivo. Y los militantes. Los militantes que están todo el día en la calle y que constantemente nos traen las inquietudes o los problemas que puede haber en la ciudad. Luego sí, tenemos que saber separar que el Poder Legislativo tiene una tarea especial distinta a la del Ejecutivo. Pero que tratamos de coordinarla y de llevarla a cabo. Siempre el concejal trata de estar al tanto de todo lo que pasa en el Ejecutivo porque somos, como lo decía antes, un equipo de trabajo. Entonces hay docentes, hay militantes del trabajo, hay gente de la salud, gente que ha estado en la parte social, gente joven como Evangelina que se suma desde la militares. No, voy a estar más bajito. Y que ha salido de una casa del estudiante. Y que lo primero que me dijo cuando le invitamos a participar de la lista que estaba orgulloso y porque quería devolver parte de lo que pudo recibir de la ciudad. Y eso es muy lindo escucharlo. Por eso el eslogan que tenemos que es Ciudad de Oportunidades. Tratamos de darle oportunidades a todos y a todas, en la medida que podemos, porque no dejamos de ser una ciudad de 15.000 habitantes. Una ciudad chica con un corazón y un movimiento inmenso. Y en eso tratamos de andar todos los días, golpeando puertas, con un color político en la provincia distinto, que a veces nos atiende, a veces un poco menos, pero que trata de ver a la ciudad de las parejas con la importancia que la tiene. Con un color político nacional totalmente distinto y contrariamente ideológico, y en eso sí lo tengo que decir, somos distintos, pensamos distintos, pero somos todos dentro del mismo territorio argentino, somos todos argentinos. Nosotros seguimos golpeando puertas. Algunas cositas nos atienden y otras es más complicado. Lo importante es la ciudad de las parejas, nuestras industrias, que son las generadoras de trabajo, que son el fortalecimiento de ese eslogan que tenemos, que es Ciudad de Oportunidades. Y ahí va a estar también la tarea de Graciela, que el sábado tuvo la suerte de ser invitada a participar en una lista y no lo dudamos un segundo, nosotros, el sí lo tenía que dar ella. Pero creo que duró menos que nosotros para decir el sí y que ahí va a estar su trabajo. Si bien a lo mejor va a ser difícil que llegue al Congreso Nacional, pero sí desde la militancia que tuvo toda su vida, de aportar para defender esa industria nacional que tenemos en la ciudad de las parejas. Y cuando digo la ciudad de las parejas, es la bandera de toda una región. No se salvan las parejas y se hunde Astro, no se hunde la Rosa. No, se salvan las parejas con Astro, con la Rosa, con Cañada, con Marco Juárez. Las industrias nuestras tienen que ser defendidas. Y nosotros tenemos que defender lo que tenemos. Por eso esta lista, para defender un proyecto, para defender una ideología, confiar plenamente en el doctor Zavala y en los cinco concejales que lo acompañan en la lista, confiar en Guillermo, confiar en Diego Mancilla, que hoy está de sesiones en Uruguay, pero que está también junto a nosotros, y confiar en todos los que nos sucedieron al frente del gobierno municipal y que todos nos dejaron su impronta, todos nos dejaron las bases para que nosotros podamos seguir dirigiendo esta ciudad. Así que se viene una nueva campaña política. A trabajar, a militar, a defender lo que tenemos, a defender nuestro orgullo de ser parejenses, por una ciudad de oportunidades, por las parejas para todos. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.